¿Qué tal, doctor? Y bueno, dígame, ¿qué tengo? ¿Voy a vivir? De hecho, te encuentras perfectamente bien. Ay, no me diga eso. Si me he sentido súper mal. Bueno, esto te sucede por primera vez. Estás embarazada. Felicidades. Pensé que te estaba dando una buena noticia. ¿Cómo está, Guille? ¿Va a poder salir de la cárcel o no? Ay, perdón por entrar así a tu oficina, pero la verdad es que tú no estás así por lo de Guille, ¿verdad? ¿Te pasa algo? Nada. Solo que me acabo de enterar de una cosa y no sé si lo quiero compartir. Eva, somos mujeres. Por favor, no tengas pena. Digo, tú sabes que puedes contar conmigo. Estoy embarazada. Guau. Oye, pero qué buena noticia. Cambia esa cara, mujer. Por favor, felicidades. Ven acá. Cambia esa cara. Anímate. ¿Estás lista, mi amor? Ya, bueno, ya no te vi. Hola. Es que vamos al funeral de Susana. Lo de Susana. Sí, eso también me tiene súper mal. Digo, yo no era tan cercana como ustedes, pero lo siento mucho. Bueno, pero para todo lo malo hay algo bueno. Felicidades. No todos los días se hace uno, papá. Ven. Mi amor, ¿estamos embarazados? Sí. Mi amor, mi amor. Te amo. Estamos embarazados. No lo puedo creer. Tanto tiempo pidiéndotelo. Por fin, por fin, mi amor, por fin, por fin, por fin, por fin. Mi amor. Es una bendición. Es una gran bendición. La vida, la vida nos está sonriendo, nos está dando grandes noticias. Mi amor, imagínate la familia cómo se va a poner. Mi amor. No, por favor, todavía no le digamos a nadie. ¿Pero por qué? Y hasta Mayela sabe. Sí, bueno, pero se enteró por error. Yo acababa de recibir la noticia y tenía que convertirlo con alguien. Pues yo estoy igual. Como yo le quiero decir a todo el mundo, quiero gritar que estamos embarazados, mi amor. Mato, escúchame. El doctor dijo que teníamos que esperar hasta el tercer mes de embarazo. Soy primera y se pueden pasar muchas cosas. Sí, sí, lo que va a pasar es que vamos a tener un bebote de este tamaño, o una bebota, o dos, no sé cuántos pueden venir ahí, ¿eh? Tres, cuatro. ¿Cuántos vamos a querer? Ya, de verdad. Escúchame. Hay que esperar. Mi amor, mi amor, te amo. Te amo. De verdad me haces el hombre más feliz. Esto nos va a cambiar la vida. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás, mi amor. Te amo. Vamos a ser papás. No puede ser. No puede ser papás. Gracias. 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 Gracias.